Vamos a coger el pulgón de este banque para llevárnoslo a la otra finca que se van a plantar los pepinos dentro de unos días para infectar los banques que tenemos allí para poder luego echar el asfibio para controlar la plaga de pulgo. ¿Veis? Este es el pulgón que hay en el banque de cebadas que es un pulgón que se le pega mucho a la cebada pero no le afecta a la plantación de pepino. Aquí tenemos una planta bastante afectada de pulgón. Es un asfibio, es una avispa. Está buscando un pulgón para parasitarlo. Esto es pulgón y esto marroncito es el pulgón que ya va parasitado. De ahí volverá a salir otro asfibio. Y el pulgón que es así se convierte en eso. Esto es una avispa, un asfibio. Y este que hay aquí al lado que también tiene alas, no sé si se llega a apreciar, es un pulgón alado. Es el pulgón que tiene alas y el que reparte por toda la finca. Y estos son pulgones. Este es un banque que lo tenemos sembrado en macetas y lo vamos a regar, lo regamos manual. Y el objetivo de este banque es tenerlo bien infectado y luego usarle asfibio para que parecite al pulgón y llevarlo cuando ya estén los cepinos plantados y tengamos en algún punto concreto algún ataque de pulgón, pues llevarlo ya con asfibio para que vaya atajando la plaga. Estos maceteros los hemos rellenado con nuestro propio compost que hemos hecho de restos vegetales. Los reutilizamos para, por ejemplo, para esto, para rellenar estos maceteros, para sembrar plantas auxiliares. Vamos a repartir las hojas de pulgón infectado que hemos cogido de la otra finca. Y ahora vamos a repartir por los banques que tenemos ya sembrados en la tierra. Siembrados por varios banques, siempre cerca de las bandas, porque te daría calor para que el pulgón y el asfibio le afecta demasiado calor, más al asfibio que al pulgón. Ya hemos repartido el pulgón infectado de la cebada que hemos traído de la otra finca. En esta parcela hay ocho banques, que son los que tenemos que infectar de pulgón para luego meter el asfibio, para cuando no empiecen los problemas del pulgón en el pepino, que ya tengamos algo con que combatirlo, porque el principal problema de los cultivos ecológicos en pepino es el pulgón. ¡Suscríbete al canal!